Vamos a comenzar a bailar sabroso Vamos a comenzar de esa manera, sale Viene lo bonito Vamos a empezar a bailar Hoy presentes, con la voz más joven de toda Nueva York Sonido Chabelet, toda la familia Bruno Lavada de Teño, ese Iván Bruno Y Anitza Bruno, ese Andresito La famosa Briseidi Puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio Puro Brooklyn Barrio Vamos a empezar a bailar Viene lo bonito Vamos a comenzar a bailar Los años van pasando, esa trayectoria va aumentando Hay que ser maldito imperio Siguen avanzando Estrellotas del éxito Siempre controlando Vengo a dar solo La iglesia Príncipe Somo Tejo Juanito Es mío Es el Silver King Es Nick Es el J.G. Dreamer Fecho Es el Andresito Capulín Polquita El Ye Vengo a ver Es el DJ Poki Chao Belay El Junior Es el Memo Mix Es el Superior Es el Marquitos El Blay Mikey Sonic Es el Bachata Blue Chamax El Maldito Yer Es el Camarón Es el Sandillo Detal Es el Snow Flaquito 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 El Chino Y el Magic Vamos a empezar a bailar Video filmaciones El Kilo El Kilo El Kilo Ya nos acompaña Vamos a empezar a bailar El Internacional El Internacional Sonido Caluca Vamos a empezar a bailar Escúchalo 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 Abra la puerta señora Venga el Chobo 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 Hasta quedarnos Música 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 Venga el Chobo Las различoras Loergren Trabajen Venga el Chobo Venga el Chobo Venga el Chobo El Chobo Venga para el Dali, venga para el Dali El venenoso Ángel de Brooklyn, Nueva York El famoso Kevin y la venenosa Venga para la fraca, Dicen Esa Jimena chiquita, Edelina Esa Yerle, Kibli, Vicky, Miranda Esa Leona, Daisy La venenosa Mari Puro, puro venenoso, puro venenoso Puro venenoso Oye, casa Abra la puerta, señora No me te quiero Oye, un pedacito que ya se va Ya se va Quiero borrar Música Venga el chavo, viene el chavo, viene el chavo Dicen que juegan las luces Que se quemen las bocinas Porque ella viene a representar A la familia Abrellando Para el más hablado Ángel de Brooklyn Ese rojo, el pinche Churrito Saca la boca, Churrito Ese flaco, yo Güero, güero Matata, yo Ase fue el sonido Cariñosito Cariñosito La más hermosa Esa typing Y la más tóxica La bacterie Venga para la tira Venga para vivir Saca los pasos prohibidos Vivir ¡Puro Arellano! ¡Puro Arellano! ¡Puro Arellano! ¡Ya nos acompaña! ¡Vean se va! ¡Vean se va! La voz joven, la voz joven, la voz joven, la voz joven de New York Sonido Chambelé Marcándola